Hay que guardar el silencio bestial. ¿Se oye al fondo? Si hablo, se oye al fondo, ¿no? Sí. ¿Y por ahí se oye? No. ¿No? ¿Veníos para acá, coño? ¿Es una cosa? ¿Es una cosa? ¿Es un tema? ¿Veníos para acá? ¿Por fin? Pues si tal, vamos los dos minutos para allá. ¡Veníos para acá! 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 ¡Veníos para acá!